Con imponente desfile militar en la capital Caracas, Venezuela celebró este lunes los 210 años de la declaración de su independencia. La ceremonia se llevó a cabo en el Paseo Monumental Los Próceres y participaron todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más de 15.000 efectivos junto a unidades de artillería y blindados desfilaron frente al alto mando militar venezolano. Siente el espíritu bicentenario de Carabobo. Y estaba presente aquí algo que solamente los patriotas, las patriotas, los que hemos dado la cara para defender nuestra independencia nacional, eso no es otra cosa sino el amor a la patria. Aquí se respiró amor a la patria. Pasión por la patria. El 5 de julio Venezuela también celebra el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo que el presidente Nicolás Maduro felicitó a todo el personal castrense por la defensa de la soberanía nacional que ejercen a diario los militares venezolanos. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.